Sí, sí, creo que todos venimos con la misma mentalidad, bueno, mi persona también, con mucha ilusión de hacer las cosas bien y poder lograr, como tú dices, el ansiado título, ¿no? Muy contento con el esfuerzo que hice, creo que Dios me mandó el esfuerzo, gracias a Dios. Bueno, el profe me llamó para hacer primera temporada y hay que esforzarse, ¿no?, a cumplir sueños. Sí, yo creo que es un muy buen grupo, estamos trabajando, tenemos muy buenos jugadores y esperemos trabajar para poder llegar a lo que estamos ansiando todos nosotros. Muy bien, creo que es importante que se mantuve una base y, bueno, se reforzaron algunas posiciones y, bueno, siempre es lindo estar con buenos jugadores, creo que es un grupo competitivo que se va a exigir al máximo y, bueno, nosotros dejamos una valla alta el año pasado, así que siempre queremos superar las cosas hechas.